Sí, que le tocó también, a ver, Carmen Armendariz no es la primera vez que también tiene problemas con sus historias, Yago tampoco funcionó, o sea, hay muchos otros factores, luego la usurpadora como que sí funcionó, pero a mí en lo personal, a mí no me gustó. Yo me pregunto, ¿por qué le siguen dando novelas a actores, a productores que han fracasado tanto con las novelas, no? Los tiran a cambiar, vamos a seguir con los mismos productores, ¿qué va a pasar? Por estos compadrasgos y estas relaciones que no terminan por romperse, que al final de cuentas esta es una industria en la que es muy importante entender que lo que debe quedarse es lo que funciona. Mira, yo voy a lanzar una pregunta aquí a todo mundo y yo creo que el tiempo nos lo va a dar en los próximos meses la respuesta. ¿Tú te acuerdas que hace como tres, cuatro años hubo un recorte increíble de productores en Televisa, no? Porque argumentaban que querían hacer las cosas nuevas. Sí, sí me acuerdo, claro. Corrieron a Carlos Moreno, corrieron a Chava Mejía, que todavía lo tienen ahí. A este de la Rosa, ¿no? Emilio de la Rosa, Emilio de la Rosa, a muchos productores les dijeron, órale, se van a sus casas, por una gran cantidad de razones. Una de ellas es que se les estaba cayendo a pedazos el changarro, estaban fracasando una tras otra. Luego, como que el público no entendió estos híbridos que empezaron a hacer y entonces volvieron a traer a esos productores de antaño. Pero ahorita lo estamos viendo, que estos productores de la vieja guardia, entiéndase, Carlos Moreno, Carmen Armendariz y todos ellos, necesitan renovarse también. Porque no están cumpliendo, cumpliendo con las expectativas y la pregunta que yo voy a lanzar es, ¿habrá otro recorte? Es decir, ¿los van a volver a correr? Pues yo creo que deberían, ¿no? Bueno, no correr, sino pues para ponerlos a hacer programas infantiles o otra cosa, no sé, algo. Ajá. Comerciales, qué sé yo. Infomerciales, la rosa de Guadalupe, algún capitulito ahí, pero que, por favor, que nos den cosas de las que sí merecemos. Sí, contenido actual, no contenido reciclado, no contenido de otros países, sino porque México merece tener sus propias historias y la prueba está en vencer el desamor. Es original, el público la ve, el público está fascinado. No, había, hubo un tiempo en que las telenovelas mexicanas eran como, ah, se hablaba de las telenovelas mexicanas como ahí se habla de las telenovelas turcas, como se habla de las telenovelas colombianas, así se hablaba de las telenovelas mexicanas, tenían un sello y tenían una personalidad que perdieron y que pierden mucho más al estar reciclando novelas de otros países. No digo que el 100% del contenido tenga que ser original mexicano, pero sí que hagan gran parte del contenido, pues historias originales, ¿no? Porque, a ver, tú prendes la tele ahorita y ves, quererlo todo parece telenovela de 1978. O sea, las actuaciones, los temas que se tratan, hagan de cuenta. O sea, si yo lo pongo ahorita en blanco y negro, te la vendo como que fue novela de hace 60 años, te lo juro. Y luego pones también, fue guardiente, y fue guardiente, aunque Marta Carrillo nos ha querido vender que es un original. No, Marta, quiero una cámara. Marta, no me engañes. No me, no me engañes. Tú hiciste lo que fue meterlo todo en una licuadora. Y es, y de ahí salió, de todas tus historias salió fuego ardiente. No me vengas a mí a vender que es un original. No. Chale, Marta, ¿eh? Qué mal. A mí no me vengan a decir. Te pasas, de veras. Y entonces fue guardiente, eso pasa. Luego te acuerdas de mí una historia tan lejana a lo de México. Es tan, tan, como que esos personajes en un mundo paralelo podrían existir. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso están en el hoyo. Por eso las audiencias están como están. Y vencer el desamor, que es una gran telenovela original mexicana, le está afectando en sus últimos capítulos tener mucha porquería alrededor. ¿No? Ese es el asunto.